Así que bórrame el código por favor Y vamos para allá tío Mucha, mucha, muchísima suerte He visto que tienes intención de tirar entre 200-300 Algo por el estilo, porque tú también vas cargadito 1100, ahorrador ¿Sueles tener suerte o qué? Desde Lilia Solo hice un step up Hasta el último y de ahí nada más De ahí estaba ahorrando todo Uff, pues Es culpa, es que me estoy muriendo Espero que tengas mucha suerte Jesús Vamos para allá tío, de verdad, mucha, mucha suerte A ver si sale pronto Vendiste el Blazing por el 7DS, te digo lo mismo que he dicho a Luis Te digo lo mismo que le había dicho antes también a A A Prodigit A, hostia, creo que he dicho el nombre a esta mano Párame cuando tú creas conveniente Nos hace Hugo el señor, así que vamos para allá Vendiste el Blazing por el 7DS, gente Sigo haciendo contenido de Blazing, ojo, primera SSR Vamos para allá, lo siento mucho Luis, de verdad Lo siento muchísimo Luis, de verdad El Blazing nos avergüenza, tercera semana de Lani Y mira que meten ese, y para repetir ni uno Que vergonzoso gente No sé, no tengo mucho más que decir Primera SSR, Jesús Vamos para allá Empate Oh, fake out Vamos para allá Bastantes SSRs, a ver cuál puede ser ¿Sabes algo del nuevo juego de One Piece? Que había, que se había actualizado Es Jesús, te he llamado Luis, lo siento Luis Lo siento Jesús Disculpame, tengo sueño Es el sueño, es el sueño Una pregunta puedo hacerte, por supuesto Adelante Si puedo responderte, estaré encantado de hacerlo Fake out Fake out, de 10 De 10 Toma Toma Vamos Lo siento mucho Luis, tío Lo siento La verdad, nunca me ha salido la primera algo Lo siento mucho Luis, tío Lo siento mucho Luis, tío Ala, F en el chat Nos quedamos así, ¿no? Entiendo No vamos a tirar nada más Dos tiradas más Que ya lo sé, Fao Estoy diciendo a Luis que ha tirado antes Y ha tirado un montón de multis Que lo siento Estoy diciendo a Luis que lo siento Obviamente No me voy a disculpar de Jesús A Jesús le ha ido increíble Muchísimas gracias a Gary Roach Por esos 5 meses, tío Dime, Jesús Dale dos tiradas más por Luis Vamos para allá Dos tiradas por Luis Las de respeto Esperemos Que vayan bien, obviamente Yo sé que Luis no nos desea Yo sé que Luis no nos desea ningún mal Espero, Luis Que todo vaya bien Se merece todo Se merece que le salga Cuando Venga Lost Bane Le salga también de Gary Roach Sin duda, sin duda Espero que sí De momento Dos multis Dos SSRs La otra, la otra Ojalá, ojalá Un SSR más Que es el último Así que vamos para allá Jesús hace ahora Es un hombre tal cual Sagrado Ya sería bueno Si sale Elizabeth azul Que me falta Y también Una de Houser Para tener 6 de 6 Vale Bueno, pues Pueden salir cosas interesantes Me sé de otro Al que le falta El hijo azul Banea Jesús en nombre de Luis Por favor Mira No es el hijo azul Lástima Y bueno Vamos con el último Multi Insisto En honor De Luis Jesús Presenta sus respetos Vamos para allá Con este último A ver si sale también Un SSR Estaría bastante bien Para no dejar ese 20% Que es muy feo Tenemos ramita Ugu Pinta mal Si quieres te regalo Su Me taggeas en el chat Ya si es que no tienes Su Pobre Luis Lo siento mucho Luis Lo siento mucho Bueno La multi vacía de rigor Pero bueno No nos podemos quejar Primer multi de Derieri Segundo multi Otro SSR Tenemos aún Mil diamantes Para ese Los Bane Así que Perfecto Jesús Enhorabuena tío Enhorabuena tío A disfrutar de ese Pedazo de Derieri Y nada más De verdad Muchísimas gracias Por prestarme tu cuenta Y a darle caña A subir a este bicho Y a darle caña A lo que vienen a ser los bosses Muchas gracias Jesús Muchas gracias Un placer Y seguimos hablando Por el chat Guapetón Hasta luego Hasta luego Uff Gente Que tensión De verdad Que tensión De verdad Gente Que tensión De verdad Vamos a entrar Al Blazing Un segundo ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!